Bueno, don Fernando, no sé si nos puede un poco anticipar de qué va a hablar en esta charla dentro del Congreso de la Fundación Cajarural. Bueno, voy a hablar de capacidades transversales, que es algo tan sencillo como competencias, habilidades, puntos fuertes de las personas, independientemente de su cargo y del nivel que esté en la organización, por eso se llama transversal. Lo que voy a explicar le va a servir a un emprendedor, le va a servir a una persona que empiece a trabajar, le va a servir un alto directivo, ya son capacidades universales. Seguro que va a hablar de LinkedIn, no sé por ahí, lo he escuchado, esas claves para que la gente haga bien su currículum, siempre está un poco también en su discurso estos días. No, no, de eso no. De LinkedIn no voy a hablar, no, 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 lo que pasa es que sí pondré mi LinkedIn por si luego alguien me quiere hacer una pregunta, por eso lo has escuchado. No, no, básicamente, al final cosas que marcan diferencia, no, temas que hacen que uno sea mejor profesional, aspectos en los cuales muchas veces unos pensamos que dudamos o que son situaciones que son complejas y en realidad nos ayudan. O sea, voy a plantear muchas casuísticas que nos encontramos a nivel profesional y que si se resuelven bien, como por ejemplo las contradicciones, ¿Cuántas veces tienes un dato contradictorio con otro pero has de tomar una decisión? Pues que este informe me dice A, el otro informe me dice B, ¿qué hago? Bueno, pues eso que parece una complicación muchas veces ahí detrás está una oportunidad. Un poquito una charla sobre formas de pensar y de actuar para decidir mejor en estos tiempos tan difíciles. Tiempos difíciles que hoy encima se han complicado más con las noticias que llegan de Estados Unidos y la quiebra un poco de esos bancos. ¿Cuál puede ser un poco su pronóstico dentro de este momento en el que vivimos? Bueno, es que cada vez hay más crisis, cada vez va a haber más, cada vez van a ser más frecuentes porque el mundo es global. Estamos como muy extrañados de todo lo que pasa y el otro día preguntaba a un chaval joven en un evento también, 20 años, y dice, oye, yo soy universitario y es que he vivido dos megacrisis y esto es normal. Y me dice, mira, pues espérate, porque en un mundo global las crisis van a ser más frecuentes, todo está interconectado, mucho más imprevistas, es decir, últimamente las grandes crisis desde el 2001 no se han previsto bien y la buena noticia es que también son más breves, se solucionan antes porque en un mundo global también hay más interdependencias y se encuentran vericuetos donde solucionarlo. Como ejemplo, un botón, la crisis energética de la guerra de Ucrania-Rusia, la Unión Europea le ha dado la vuelta en 8 o 9 meses a todo el sistema de abastecimiento de gas. Hasta hace 20 años era impensable. Entonces, bueno, esto que pasa ahora con los bancos, pues claro, todo es muy sistémico, se contagia y cada vez vamos a estar más expuestos a situaciones así. La bolsa de Ucrania-Rusia ha caído de los bancos españoles, pero no cree que pueda repetirse la historia de hace 15 años con el cierre, la caída o el rescate, mejor dicho, de los bancos en el surca. No lo creo, porque aparte, lo que ha habido en Estados Unidos es una banca que financia mucho todo lo que son empresas de nueva creación, startups, no estamos hablando de bancos que están soportando las grandes industrias americanas. Entonces, yo no lo creo, lo que pasa es que en el mundo bursátil el efecto contagio es inmediato. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces los movimientos de bolsa no responden a movimientos de economía real y este es su caso. Muy bien. Muchas gracias. Ángel. Ah, es que es un honor. Gracias. 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 Gracias.